Frecuencia digital. Esta es la nueva generación. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Llevando al clímax tus sentidos. Frecuencia digital. Porque los últimos serán los primeros. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Como la necesita nuestra gente. Verás. Oportuna. Junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. El día de hoy lunes, lunes cuatro de septiembre del año dos mil veintitrés. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta emisión, después de una semanita bastante movida aquí en la ciudad de Ticiclán. A nombre de todo el equipo, les saluda a su amigo y servidor Hilario Narriola. Agradecemos a licenciado Charly en su apoyo en la producción. Y por aquí está nuestro amigo Giovanni. Le mandamos un saludo hasta aquí de visita. Gracias, gracias por acompañarnos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma de Facebook y de YouTube. Recuerden, estamos en lo que es en la Colonia del Carmen, en la calle Rafael Ávila Camacho, desde la ciudad de Ticiclán, Puebla. Mensajes a dos treinta y uno ciento cuatro ochenta y dos catorce. Vamos a iniciar con la información. Hay mucha nota de carácter policíaca de este fin de semana. Una que tenemos lamentable información es que un motociclista murió al chocar con su moto en San José, Acateno. Los primeros reportes indican que el oxiso de aproximadamente veintiún años de edad, quien viajaba en su motocicleta, se impactó en la parte izquierda de una camioneta de radilas, la cual circulaba cargada con cajas de limón persa, por lo que al lugar de los hechos arribaron los cuerpos de emergencia para auxiliar al masculino. Sin embargo, carecía ya de signos vitales, por lo que lo dieron ya por muerto. Policías estatales del área de proximidad de caminos del estado de Puebla se hicieron cargo del levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro de esta ciudad de Ticiclán en carácter de desconocido, mientras que el conductor de la camioneta se quedó en el lugar de los hechos para su declaración a las autoridades y deslindar responsabilidades. Otra información, el día de hoy por la mañana ocurrió un accidente en la supercarretera de Cuota, Teciutlán, Virreyes. Hoy lunes se registró una volcadura de una camioneta de una conocida empresa repartidora de pan. Este accidente tuvo lugar sobre la supercarretera de Cuota, a la altura de la localidad de Analco, perteneciente al municipio de Chilnau. En el lugar acudieron elementos de seguridad pública y bomberos de Teciutlán, así como paramédicos y personal de protección civil del municipio de Chilnaucla. Afortunadamente, en este accidente no resultaron personas lesionadas, solo se reportaron cuantiosos daños materiales. Finalmente, fueron elementos de proximidad estatal quienes tomaron conocimiento de este percalse automovilístico, llevando el vehículo al encierro oficial. La información que pasó la semana pasada, hechos trágicos y lamentables, fueron que murieron tres personas en el bar Garibaldi, allá en el municipio de Tlapacoyan, Puebla. Este fue el fin de semana, una más murió en el hospital. Se sabe que fue un ataque armado directamente contra estas personas allá en Tlapacoyan, en Veracruz, donde precisamente murieron tres mujeres y un hombre en este incidente. Asesinaron a tres de ellas, un hombre y dos mujeres. Fue un hombre y dos mujeres. Otro falleció posteriormente en el hospital y resultaron gravemente lesionados. Uno aún sobrevive a estos ataques que se dieron en ese bar Garibaldi, allá en Tlapacoyan, Veracruz. Hasta el momento no se tiene identificado quiénes fueron los agresores. Se sabe que uno de los muertos fueron el propietario del lugar y la dueña también del lugar, así como una mesera y otra persona que posteriormente falleció cuando era atendida en el hospital Tlapacoyan para su atención médica y otra más resultó lesionada. Una información de carácter internacional que ya se ha vuelto viral a través de las redes es de una traspesista rusa que cae al vacío mientras realizaba una acrobacia. Una trapecista de 23 años se encuentra grave luego de que cayó al vacío desde unos 10 metros de altura durante una función de un circo en la ciudad de Vanduul, allá en Rusia. Vamos a ver el video. Eso fue lo que pasó. Usted vio una altura de 10 metros cayó, prácticamente está en estado de coma esta traspesista. Por otro lado, en información de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado se continúa. Ah, bueno, vamos, primeramente nos dicen, informan que vamos a dar a que el precio del gas descendió, bajó, bajó este mes, por esta semana, por segunda semana consecutiva baja el precio del gas del 3 al 9 de septiembre. Puebla inició el mes patrio con una baja en el precio del gas LP, de acuerdo con la lista publicada el sábado por la Comisión Reguladora de Energía. Para la región que comprende de Puebla, capital y municipios de la zona conurbada, entre ellos Amozoc, San Pedro, San Andrés, Cholula, Tlisco, San Martín, Texmelucan, Chocla, Coclancingo, el kilo se fijó en 16 pesos con un centavo el kilo y en 8 puntos de 5 pesos por litro. Para el caso de Teciutlán, el kilo de combustible, bueno, Teciutlán abarca lo que es Chutetelco, Tenampulco, Ayotosco, Zacapuazla, Zaragoza, Huellapan, Teteles, Atempan, abarca toda esa zona. Para el caso de Teciutlán y toda esta zona, el máximo será de 16 pesos con 17 centavos y por litro 8 pesos con 73 centavos. Así es que pues baja el precio del gas para el estado de Puebla y les comentamos que el kilo del tanque de 20 kilos estarán 332 pesos con 40 centavos aquí en Teciutlán y el de 30 kilos para en 498 pesos con 60 centavos. Ahí en la página de Noticias Cristina hay un link donde le va a estar el link y puede usted checar por región. Si nos está viendo en otra parte de la República, le da clic y ahí busca su zona y le va a aparecer el precio del gas a donde quiera que esté usted. Por otra parte, continúa el aumento de casos de dengue. Es información de la Secretaría de Salud en el estado de Puebla. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas Puebla registró tres personas hospitalizadas por dengue. Al respecto al titular de la dependencia, Arcesoria Córdoba detalló que al corte del 1 de septiembre se sumaron 43 casos, por lo que hay un total de 1,198 con este virus. Y exhortan a la gente para que acudan a la unidad médica más cercana en caso de presentar fiebre alta, dolor muscular o de articulaciones, náuseas y vómito, dolor de cabeza y serpullido a fin de recibir la atención adecuada. En otra información también de la Secretaría de Salud acerca del COVID y es que está aumentado el número de casos de COVID en el estado de Puebla. En 24 horas se registraron 20 nuevos casos de COVID-19. La titular de Servicios de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas hubo dos nuevos contagios a causa de SARS-CoV-2 y ninguna defunción. Además, precisó que existen 320 casos activos entre ambulatorios hospitalizados de COVID-19 ubicados en 35 municipios y hay siete personas hospitalizadas, de ellas una está intubada. La semana pasada no había una, ahora ya se encuentra una intubada por el COVID-19. Cuide usted mucho ya la familia. En información de carácter policíaca, una mujer fue vinculada a proceso por maltratar y abandonar a su hija de seis años. La Fiscalía General del Estado de Puebla prendió y obtuvo posterior vinculación del proceso de LVAN, presunta responsable de los delitos de violencia familiar y abandono de personas. El 23 de enero, la abuela de la víctima, de entonces seis años de edad, acudió a visitarla a su domicilio en el Infonavit Las Margaritas, percatándose que se encontraba encerrada la menor de tres años y sola desde hacía ya tres días, es la información que tenemos de esta menor de edad, la tenían abandonada prácticamente ahí la madre. Por lo que la abuela dio parte al 911, acudieron elementos de la policía municipal, así como paramédicos. Cuando lograron sacar a la niña de la vivienda y revisarla físicamente, detectaron que presentaba diversas lesiones en el cuerpo. Asimismo, ella comentó que su mamá le pegaba con un tubo metálico. Con la denuncia correspondiente, la Fiscalía de Puebla solicitó y cumplió la orden de aprehensión en contra de esta mujer, que ya se encuentra tras las rejas y seguirá un proceso. Y posteriormente, pues, se le imputarán lo más posible, la realidad es que serán varios años de prisión que pase tras las rejas esta mujer por golpear y mantener encerrada a su hija. Vamos con más información en esta tarde agradable. Aquí en la ciudad de Teciluclán no llueve, el clima se encuentra, pues, como aproximadamente a 20 grados centígrados, a la intemperie, es lo que nos comentan aquí. Les comentamos que el presidente municipal, Carlos Peredo, en otras informaciones, colocó el bando solemne con motivo de las fiestas patrias, la celebración de este aniversario por la conmemoración de la independencia. Vamos a escuchar al presidente municipal, Carlos Peredo, quien fue el que se encargó de colocar el bando solemne el pasado viernes aquí en Teciluclán. Gracias a todos. Todos bienvenidos a esta colocación de la cuarta solemne de las fiestas patrias en esta ciudad de Teciluclán. Saludamos con la rafa al asesorio Carlos Peredo, presidente constitucional del octavo planteamiento de Teciluclán. Muchas gracias a todos los que me acompañan esta mañana, a mis compañeros mentidores. Les agradezco que estén conmigo y a los directores de área, también a nuestros invitados de esta mañana, principalmente del sector educativo, por lo que representa para todos nuestros jóvenes estudiantes, y siempre invitamos a las instituciones educativas en el sector, a través de su presencia, además de lo que ya mencionaba, de los profesores de la Universidad de Palestina, así como de Alejandro Reyes. El mes de septiembre es el mes social, el mes de septiembre, el mes del fondo, y el mes de septiembre de Nuestra Nación celebra la independencia en nuestro país. que nunca se va a olvidar de hacer que la gente nos desee como un productor es importante un cambio que hubo en la familia hace muchos años que gracias a nuestro padre Manuel y Daniel logramos así como también que el año y bueno pues aquí en Isonancia es una costumbre que el día primero ponemos el mando y con eso damos un día de estas fiestas y bueno esperamos de todo este mes en el mes principalmente el día 15 estaremos aquí en este lugar para dar el viento de la independencia el número 11 y que están todos los invitados con el que me acompaña y espero que los organizadores nos hagan por una serie de festejos y nos hagan bien bien es la información con reporte al clima para en seguida tenemos el reporte del tiempo información del servicio meteorológico nacional su amigo y servidor Hilario Narruela como siempre les agradece el favor de su preferencia mañana nos esperamos en otra emisión más deseamos que descanse y que esté usted pues en una noche agradable con toda su familia pues ya está prácticamente oscureciendo que descanse que tenga buenas noches el servicio meteorológico nacional de la Conagua señoras y señores le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de lunes 4 de septiembre bien la onda tropical 26 ingresa al sur de la península de Yucatán incrementa la nubosidad precipitaciones ocasionalmente fuertes esperan esta tarde y más más adelante el sistema viajará hacia el sureste mexicano precipitaciones de muy fuertes e intensas para los estados del sureste habrá unas ocasionalmente fuertes para el centro y para el occidente el arribo de humedad que viene desde el pacífico seguirá ofreciendo unos nublados con precipitaciones de fuertes a muy fuertes en Sinaloa en Nayarit en Jalisco y en Colima en algunos lugares de Michoacán también algunas muy fuertes el norte del país mucho menos nubosidad desde luego que habrá precipitaciones de moderadas ocasionalmente fuertes en lugares muy distantes de Chihuahua del estado de Durango así como algunas ligeras en San Luis Potosí en Zacatecas en Aguas Calientes ahí también habrá alguna precipitación los vientos 60 kilómetros por hora algunas tolvaneras para el día de mañana 5 de septiembre seguiremos observando el paso de la onda tropical sobre el sureste los nublados y las precipitaciones que le he mencionado seguirán en esta región al igual que en la península de Yucatán más tarde sobre el centro y el sur de la República Mexicana tendrá su arribo esta onda tropical y tendremos desde luego el aumento de nublados con precipitaciones y el occidente sigue recibiendo lo que es el aire marítimo tropical del Pacífico y tendremos aquí algunas precipitaciones ocasionalmente fuertes y vea depresión tropical 11E en el Pacífico muy retirado de las costas nacionales seguirá su viaje internándose en lo que es el océano Pacífico sin tener ningún problema la República Mexicana en la Ciudad de México esperaremos para mañana martes 5 de septiembre muy soledad la mañana aumenta de nublados por la tarde algunos chubascos de ligera a moderada la precipitación 13 a 15 la temperatura mínima por la mañana 26 a 28 la temperatura máxima en la media tarde y rachas de viento hasta 40 kilómetros por hora en la capital de la República Mexicana yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional Te urge reparar o darle mantenimiento a tu equipo de cómputo ven con nosotros somos reparación y mantenimiento de equipo de cómputo Charly García el cual te ofrecemos respaldo y formateo de computadoras así como instalación de programas mantenimiento preventivo y correctivo estamos ubicados en la calle Rafael Ávila Camacho número 21 en la colonia El Carmen en Teciutlán Puebla llámanos al teléfono 231-122-1911 y con gusto te atenderá tu amigo Charly García Frecuencia Digital Esta es la nueva generación Frecuencia Digital Frecuencia Digital Llevando al clímax tus sentidos Frecuencia Digital Porque los últimos serán los primeros Frecuencia Digital Frecuencia Digital Frecuencia Digital Frecuencia Digital es Gracias por ver el video.